Música Que ganas con tratar de ocultarlo y mentirme hoy Así como hay un principio inevitablemente hay un final Tal vez en esta historia no exista un final feliz Tal vez la fecha de cupido se quebró sin avisar Porque este amor hoy llega a su final Hoy en día no hay calor, mis caricias ya no te queman más Porque tu amor en otros brazos se encontró En otros brazos son de vibrar como lo hacías hace tiempo atrás Música Tal vez yo provoque que en otros brazos tu te encuentres hoy Así como hay un principio inevitablemente hay un final Tal vez en esta historia no exista un final feliz Tal vez la fecha de cupido se quebró sin avisar Porque este amor hoy llega a su final Hoy en día no hay calor, mis caricias ya no te queman más Porque tu amor en otros brazos se encontró En otros brazos se encontró Oye, ya no hay calor, mis caricias ya no te queman más Porque tu amor en otros brazos se encontró En otros brazos se encontró Yo sé vibrar como lo hacías hace tiempo atrás Música 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 Música